Las tormentas de nieve rompieron el teleférico, por lo que Jake necesita tu ayuda para prepararse para la inauguración. ¿La telesilla se rompió? Encuentra y recolecta materiales para repararla. ¡Andando! Encuentra una viga de metal, tornillos grandes y tablones de madera para reparar la telesilla. ¡Buen trabajo! Intenta conseguir tantos bocadillos para cachorros como puedas. ¡Asombroso! Busca una viga de metal para reparar la telesilla. Debería estar... Necesitamos a Rocky para esta misión. ¡Rocky! Ayuda a Rocky a construir una rampa para alcanzar esas vigas. ¡Construir! Presiona el botón para ayudar a construir la rampa. ¡A nuestra otra! ¡A la otra! ¡Lejando abajo a Shiny! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Fantástico! ¡Encontrás las vigas! ¡Rubble! ¡Necesitamos a Rubble para este reto! ¡Oh no! ¡La tormenta lanzó una roca al camino! ¡Ayuda a Rubble a usar su taladro para despejar el camino! ¡Perforar! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Buen trabajo! Necesitamos a Rocky para esta misión. Necesitamos a Rubble para este rescate. ¡Asombroso! ¡Lo estás haciendo genial! ¡Asombroso! ¡Encontraste la primera insignia! Necesitas tornillos grandes para reparar la telecilla. ¡Ayuda a encontrar los tornillos! Necesitamos a Rubble para este rescate. ¡Rocky! ¡Rocky! ¡Encontraste los tornillos! ¡Wow! ¡Casi tienes todos los bocadillos para cachorros! ¡Gran trabajo! ¡Solo una insignia más por encontrar! ¡Bubble! Oh no, la tormenta Buen trabajo Repare la telecilla con tablas de madera Mira a tu alrededor para encontrar Asombroso, encontraste todas las tablas de madera Reparemos la telecilla Gran trabajo Puedes arreglar la telecilla ahora Es hora de una acción, Mighty Encontraste todos los materiales Ahora es el momento de reparar la telecilla Rubble, necesitamos a Rubble para este rescate Felicidades, tienes todos los bocadillos para cachorros Asombroso, encontraste todas las insignias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Asombroso, ayuda a Rocky a reparar la telecilla, repara la telecilla, sigue las instrucciones para ayudar a Rocky a usar sus herramientas de energía. Gran trabajo, el centro turístico de Jake ahora puede reabrirse. Misión completa, el centro turístico de Jake está listo para funcionar. El centro turístico de Jake está listo para funcionar. El centro turístico de Jake está listo para funcionar. El centro turístico de Jake está listo para funcionar. El centro turístico de Jake está listo para funcionar. El centro turístico de Jake está listo para funcionar. Gracias por ver el video.